¿Qué tal amigos graficionados? Estamos acá desde San Miguel porque vamos a hablar con uno de los protagonistas del actual plantel de Club Deportivo Ávila de la Apertura 23 y que ha estado a lo largo del año y seguramente será un jugador a seguir en la próxima final entre Emplumados y el equipo de Jocoro en el sábado 23 de diciembre. Estamos con Darwin Seren. Darwin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos en tu casa. Gracias a ustedes por la oportunidad. Siempre es bonito hablar de fútbol. Especialmente ahorita previo a una final, mi primera final que tengo la oportunidad. Así que contento, motivado por lo que se viene y un poco de emoción también porque nunca he jugado una final en el país y ahora tengo esa gran oportunidad. Darwin, siempre has manifestado que has sido aficionado del Club Deportivo Ávila y queríamos saber cómo se da ese amor por Ávila porque sabemos de tus inicios, que estuviste en Juventud Independiente, ahí te diste a conocer en la Liga Mayor, pero ¿cómo se da el amor por el equipo migueleño? ¿Por algún pariente o o porque te llamó la atención a ti? Sí, este, bueno, de hecho desde pequeño siempre con mi hermano jugamos en un equipo que se llamaba Águilas Negras también, entonces desde pequeño jugaba en el equipo ese y mi mamá y mi papá que eran fanáticos de Águila también, entonces siempre veíamos los partidos de Águila, jugábamos en el equipo desde chicos que se llamaba Águila, entonces todo eso como que decíamos algún día vamos a jugar en el Águila, algún día vamos a jugar en el Águila. Y mi mamá siempre decía que que si trabajábamos duro o si nos proponíamos lo podíamos cumplir y yo creo que ahora ella se siente feliz también de verlo a los dos con mi hermano en el equipo que siempre quisimos. Sí, efectivamente, Oscar sí tuvo la oportunidad algunos años atrás de de vestir la camiseta emplumada, quizás estuvo a un paso ahí de ser campeón, pero por fin se te da en esa oportunidad. Llegaste con él cuando el profe Vinny estaba a cargo del equipo, pero ¿qué sentiste en el momento que se te la oportunidad de jugar en Águila, que era un sueño que tenías desde pequeño? Sí, primero creo que fue bien fácil decidir para venir a jugar con el equipo porque era algo que siempre había querido y ya cuando estuvo el acercamiento para venir a jugar al equipo fue fácil, la verdad, llegar a un acuerdo con el licenciado, con Alejandro. La verdad que nos llevamos muy bien y rápido, ¿no? Hicimos el contrato y todo y yo emocionado porque dije es una oportunidad que siempre quise, ahora tengo la oportunidad de jugar en el equipo que de pequeño quería jugar y ahora pues contento, ¿no? Porque es una aventura que he disfrutado mucho y espero pues culminarlo de la mejor manera con un título. Ya vamos a hablar un poco de la actualidad de Águila y lo que se viene para la final, pero ya lo decías, es tu primera final en el fútbol salvadoreño con juventud independiente, ¿siempre te faltaba ese paso para llegar? Si no recuerdo mal, fueron dos semifinales consecutivas ante FAS, no sé si estuviste en la última ante Metapan, ¿alcanzaste a estar? ¿O ya te había sido? Sí, solo. Pero, ¿qué sucedía? Que siempre incluso juventud independiente para muchos era favorito para alcanzar esa final, pero ¿qué sucedía en ese momento? No, creo que en ese momento lo que pasaba era que también pesaba el quedar en primer lugar, segundo lugar, entonces por ventaja deportiva en las dos ocasiones nos dejó faja, sí, en Santa Ana, porque igual nosotros en casa ganábamos y ellos nos ganaban con el mismo resultado ellos ya de locales y pasaban ellos, entonces no había tiempo extra, no había larga, no había nada, porque ellos tenían la ventaja deportiva, entonces por ahí creo que injustamente no tuvimos la oportunidad más antes de jugar una final, nos quedamos a un paso, nos quedamos en semifinales, pero sí fue, también fueron experiencias muy bonitas con un equipo prácticamente que no era muy conocido, pero que sí tenía buenos jugadores, jugaba bien y tenía respeto de todos. Bueno, ahí salieron varios jugadores, incluso Cabrita Portillo, Rodrigo Rivera, Oscar, estaban dirigidos por el profe Sánchez, pero al final que fueron pilares en varios equipos. Volviendo un poco, cuando llegas ahí a principios del año con el profe Vini, era un equipo, era un buen plantel, quizás no todo el superáguila que se ha formado para esta apertura, como muchos lo tildan en el periodismo, pero también pintaban para ser campeones y sucede lo de la tragedia, ¿cómo lo tomó el plantel Aguilucho, ese plantel del clausura, por el momento que ustedes traían, porque lo tomaron como, nos quitaron esta oportunidad, teníamos un buen momento para ser campeones? Sí, la verdad que hubo mucha desilusión dentro del camerino, dentro del grupo, porque ya teníamos la ilusión de que estábamos cerca, de volver a estar peleando para estar en una final. De hecho, ya habíamos ganado el primer partido de ida ante Jocoro, entonces había motivación en el grupo, que sí se podía, que solo dependía exclusivamente de nosotros, y entonces estábamos bien enfocados en que posiblemente podíamos llegar a una final, pero lastimosamente por lo que pasó, por ahí se quedó en el aire, se puede decir, el torneo, y bueno, hubo mucha tristeza dentro del grupo, porque era algo por lo que siempre trabajábamos, por lo que siempre hablábamos dentro del camerino, que era un objetivo que teníamos, que sí se podía conseguir, y creo que durante toda la temporada habíamos hecho muchos méritos, como este torneo también, para estar en la final, de hecho creo que por una buena diferencia de puntos quedamos en primer lugar también, entonces creo que el equipo había hecho un buen trabajo, un buen torneo, y queríamos terminarlo bien, lastimosamente pues pasó lo que pasó, y por ahí ya no se pudo conseguir, y el compromiso quedó, y creo que eso fue lo lindo, que el grupo se mantuvo casi la mayoría también, y el objetivo pues siempre lo tuvimos allí, de frente, de frente, y ahora pues estamos a un paso de conseguirlo. ¿Cómo calificarías ese Aila del clausura 2023? Yo lo traigo en la plática, porque mucho se compara, de este Aila de la apertura, con más herramientas, con un poco más de plantel, con ese del clausura, incluso en el sistema de juego, por ahí era un poco más vistoso, pero ¿cómo lo calificarías tú, que también estuviste en ese plan? Sí, yo creo que por ahí, un poquito más de fútbol, el torneo anterior creo yo, pero quizás por los jugadores que estaban, de hecho no jugábamos con un 9, jugábamos con Dustin, que era el falso 9, entonces él es un jugador que siempre te da esa posibilidad, de conectar pases, de jugar, y se veía eso, que había un poquito más de fútbol, más fluido de parte del equipo, entonces ¿qué pasa? Ahora viene un 9 goleador, Salazar, viene Dubier, que es otro goleador, entonces ya como que uno, ya tiene otra referencia dentro de la cancha, hoy podemos atacar por la banda, tirar centro, tenemos un delantero de área, tenemos un delantero que hace gol, entonces por ahí, creo que el equipo cambió un poco en eso, cambió en la manera de que, un poquito más frontal, un poquito más directo el equipo, y por rato sí, también sale, que tenemos la pelota, tenemos llegada con posesión, pero quizás sí se volvió como un poquito más, más directo el equipo en este torneo, y de hecho igual, nos fue bien, nos ha ido bien, el equipo ha jugado muy bien, buenos partidos también, y hemos tenido, esa verticalidad, que muchas veces faltaba el torneo anterior, porque teníamos más posición, pero quizás quedábamos muy cortos en ataques. Ya lo decía, llegan más elementos, llega Duvier, llega Salazar, bueno, eran tantos fichajes del Chiqui Díaz, cuando vienen todos estos jugadores, hay un mensaje de la directiva prácticamente, que es, vamos por, hoy sí vamos por todo, incluso se venía a Copa Centroamericana, se tenían que preparar para eso, pero no sé si los reunieron antes en la pretemporada, y les decían, miren, el objetivo está claro, hoy estamos más obligados que nunca, a salir campeones, no sé si hubo una charla, para hacerle énfasis en ese tema. No, la verdad, Águila siempre va a ser un equipo que, tenga los jugadores que tiene ahora, o tenga jugadores diferentes, siempre se le va a exigir ser campeón, pero obviamente ahora, con el plantel que hay, no es como obligación, pero sí, el compromiso es más grande, porque tienes las herramientas, no puedes poner excusas, entonces yo creo que, hubo mucho compromiso, de parte de la directiva, con el objetivo de ser campeón, que acercaron a estos jugadores, que son, tienen mucha calidad, mucha categoría, y han demostrado, a lo largo del torneo también, que es un equipo que, con una o dos piezas, que tú cambias, el equipo se ve igual, muy fuerte, se ve un equipo sólido, entonces, yo creo que, para el grupo, fue algo muy positivo, que vinieran, todos estos jugadores, porque, el torneo pasado, queríamos ser campeones, dimos todo, hasta que se terminó el torneo, lo, lo, lo suspendieron, y este torneo, obviamente, la directiva, también tiene ese deseo, de ser campeón, y ese compromiso, que dijeron, bueno, vamos a invertir en esto, para, acercarnos más al objetivo, y, creo que, ese mensaje, nosotros lo vimos claro, desde el día, que, que empezaron a llegar, los jugadores que venían, el caso del Cacho, también Larín, que es un jugador, que ha sido campeón, en todos lados, donde ha ido, o sea, es un jugador, que tiene muchísimo, para aportar, para el equipo también, entonces, desde ahí, ya uno va viendo, no, aquí, esto, tiene que terminar bien, obviamente, en el fútbol, pasa muchas cosas, pues, pero, es algo como que, ya están las herramientas, puestas, y, hay que terminar bien, el torneo, y, tratamos, pues, la manera de ser campeones, con todo lo que tenemos, que es, pues, un buen equipo, con mucho talento. Bueno, decías, todas las figuras que llegaron, pero también, en el inicio, tuvieron la Copa Centroamericana, y también, algunas críticas, en el inicio del torneo local, porque, claro, el, el aficionado, migueleño, esperaba, goleadas, claro, por el plantel, el aficionado salvadoreño, está acostumbrado a eso, a veces, de manera errónea, no ven, la profundidad de todo, pero, con la eliminación de Copa Centroamericana, sintieron que se iba, a quebrar un poco el proyecto, o simplemente, les dio más impulso, para seguir adelante, en el, más, un poco más de presión, para, finalizar siempre el líder de la fase regular, y, y apuntar todo al campeonato. Bueno, la verdad, nunca sentí que, que el proyecto se fuera abajo, por haber quedado eliminado, de la Copa Centroamericana, sí, siempre he dicho, que aquí nos faltan muchas cosas, como para ser más competitivos, obviamente, puedes tener el material humano, los jugadores buenos, y todo, pero, necesitas más cosas, pues, que te hagan mejor, que hagan mejor al grupo, que el grupo juegue diferente, piense más rápido, y, y todo eso, entonces, cuando tú sales, es que te das cuenta, que, que nos falta bastante, nos falta muchísimo, y, por ahí, pues, nos pasó factura, aunque yo creo que, fuimos a Costa Rica, jugamos un buen partido, siento que jugamos muy bien, el otro partido que ganamos aquí en casa, y de último, creo que, ya como que, el partido con, que perdimos 4 a 0, o 4, sí, 4 a 0, creo que fue con Cremo, 4 a 1, o 4 a 1, comunicaciones, entonces, ese partido, yo creo que ya el equipo estaba como, como cansado, eso sentí del grupo, que el grupo estaba cansado, y, y al final, pues, ellos fueron determinantes, en sus llegadas que tuvieron, fueron bien contundentes con los goles, entonces, por ahí, ya el equipo como que dijo, bueno, ya, o sea, se acabó aquí, y hay que pensar ya en lo que se viene, que es el torneo, y, y así fue, empezamos a enfocarnos ya en, en el, en lo que era el torneo, el torneo local, pues, lo que quedaba, y, y tratábamos la manera de, cada día ir mejorando, porque, con el nuevo entrenador, la idea que el profe traía, y todo eso, entonces, es como que, tener que agarrarle la onda al profe, pues, que, a qué quiere que juegue el equipo, cómo quiere que sea el equipo, si es un equipo que defienda más, que ataque, o un equipo que, que tenga ese ida y vuelta, entonces, todo ese proceso, creo que al principio, costó un poco, y, y la gente, a lo mejor, también salía con, con molestias, o salía con la crítica, porque el equipo, no se veía un equipo muy fluido, decían que el equipo anterior era, jugaba mejor, y cosas así surgían, entonces, pero eso se daba, porque teníamos, jugadores distintos, muy buenos igual, pero, con una idea diferente del profe. Durante el torneo, bueno, dijiste que, en el primer partido, en Costa Rica, recuerdo que Salazar, era de las primeras veces, que debutaba, no sé si debutaba, o era, era sus primeros minutos, y se había expulsado, en ese torneo, y luego, se manda el torneo, casi de su carrera, ¿cómo, cómo calificarías? Porque sabemos que ha sido una pieza fundamental, en este campeonato, un gran compañero para ustedes, la mayoría de los goles, los ha transformado, pero, ¿ustedes esperaban, esta cuota goleadora de Salazar, a lo largo del torneo? Bueno, yo la verdad que sí, esperaba que fuera el goleador, que esperábamos, porque igual, mi hermano siempre me decía, lo tuvo en Metapan, y me decía, él es muy bueno, es un 9 bueno, aguanta la pelota, tiene gol, entonces, yo dije, pues, mi hermano ya lo conoce, ya lo tuvo ahí, en Metapan, y ya con el equipo que tiene ahora, se va a ver mejor, o le va a ir mejor, y gracias a Dios, así fue, yo creo que, es la fortuna del 9, ¿no? Porque, yo recuerdo, uno de los partidos, que, no sé si fue, dragón, que le metimos como 5, él hizo 3 goles, que todos pegaban en el palo, y le quedaba al pie a él, solo de definir, otro en el palo, y le quedaba el balón a él, de nuevo para definir, entonces, yo dije, no, este goleador, porque está siempre ahí, y, y así, otros tantos goles, que ha hecho, que de muy buena factura, como los dos, del fin de semana pasado, entonces, yo creo que, tiene la capacidad, y sobre todo, que está rodeado, de un equipo, que, que, lo ha sabido, entender a él, y, ha sabido, como, llevar la pelota, donde él está, para que, obviamente, tenga la oportunidad, de anotar, eso creo que, que ha sido, un, algo muy bueno, que, que ha tenido el equipo, que siempre ha tenido, bastante llegada, y él, que obviamente, se mueve bien, dentro del área, sabe, donde atacar siempre, y tiene la fortuna, y tiene el gol. Durante, el torneo, en la primera vuelta, hay la, sobre el final, de la primera vuelta, en ese partido, con Dragón, con Once Deportivo, yo creo que, desplegó una gran versión, y en la segunda, siempre mantuvieron, el liderato, pero como que, las sensaciones, empezaron a cambiar, un poco, a veces, incluso empataban, más partidos, tuvieron una racha, de empatitis, cinco empates, consecutivos, pero, y luego, llegan a la postemporada, contra uno de los mejores, equipos de la segunda vuelta, y en las semifinales, con Alianza, pero, cuando vieron, cuando vieron el rival, que era Metapan, octavos, y ese, cerramos en primer lugar, y nos toca el equipo, que cerró de mejor manera, como lo miraban, decían, que lástima, que, porque no nos tocó otro rival, o decían, bueno, si tenemos que ser campeones, tenemos que ganarle a quien sea, y mejor, que mejor manera, de este reto difícil, ante Metapan. Sí, la verdad, en el grupo, siempre se manejó, que, el equipo quería ser campeón, y bueno, nosotros, como jugadores, queríamos ser campeones, entonces, que no importaba, el rival que nos tocara, si estábamos para ser campeones, teníamos que, sobreponernos, a esa, a esa situación, con un equipo, que sí cerró muy bien, la segunda vuelta, venía jugando muy bien, y, y nosotros, por ahí, como que, no estábamos, creo yo, en el 100%, de lo que, podría ser Águila, creo que había, un bajo de nivel, del equipo, un poco, y por ahí, habían habido partidos, seguidos, que empate, 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 todo eso, entonces, pero sí, siempre hubo confianza, en el grupo, eso es lo importante, creo que hay, jugadores, como te digo, con mucha experiencia, que, que hemos sabido, llevar al grupo, hemos sabido, hablar con el grupo, en los momentos, cuando están así, un poquito, difíciles, o la situación, un poquito difícil, y hacer conciencia, que somos un buen equipo, que somos los buenos jugadores, que hemos hecho, muchas cosas buenas, que no podemos olvidarnos, de todo lo bueno, que hicimos, por un bache, o dos partidos, o tres partidos, yo creo que, no, no es, no es justo, para nosotros, pensar que, que, que como que el equipo, se va a caer, o el equipo anda mal, cuando hemos hecho, muchas cosas buenas, entonces, ahí hemos sabido, llevar al grupo así, y siempre con el objetivo, puesto en, en llegar a la final, llegar a la final, tenemos todo para llegar, y por ahí viene, creo que una buena motivación, de parte de todos, para, para llegar a donde estamos ahora. Pasemos a la semifinal, con Alianza, un partido ahí, y la Alianza es diferente, aunque siempre se manejo, en el periodismo, en esta serie, que quizás, ahí la era que tenía, más para perder, por la presión, por la inversión, y Alianza, por todo lo que venía, atravesando en el, en el campeonato, sin embargo, Gerson, incluso lo dijo, en el gráfico TV, que no se podían confiar, de esta Alianza, por más de que tuviera, lesionados, o las limitantes, y al final, me parece que eso hicieron, porque Alianza, hizo una gran serie, pero en los momentos difíciles, Ayla sacó esa jerarquía, y hablo por las, porque en los dos partidos, hubo expulsiones, y aún así, Ayla, no sufrió tanto, como se esperaba. Sí, tal vez, de sufrir, sí, la verdad, yo sentí que sufrimos un poco, en este último partido, con el expulsado, y ya con un hombre menos, obviamente, en esta semifinal, o ya en estas instancias, para decirlo mejor, creo que no te puedes confiar, de ningún rival, sea el que sea, Alianza no venía tan bien, venía con muchos lesionados, jugadores que, son muy importantes, en su equipo, estaban lesionados, y no estaban al 100%, pero aún así, no te puedes confiar, porque en estas instancias, cualquier chico que entra, entra como motivado, entra con, con muchas ganas, porque sabe que está jugando, un partido importante, entonces, eso te complica también, y creo que nosotros, nunca vimos de menos, a ningún rival, siempre dijimos, vamos a darle, a hacer nuestro trabajo, a tratar la manera, de pasar esta, este obstáculo, digámoslo así, que el primero fue Metapan, y igual, aquí tuvimos un expulsado, y todo eso, las cosas se ponían, así como un poquito difícil, cuesta arriba, con las cosas que estaban pasando, pero el equipo siempre luchó, el equipo nunca dejó de creer, el partido pasado contra Alianza, con uno menos, contra Alianza, ellos empezaron, a buscar más el gol, a buscar más el gol, porque obviamente, no tenían nada que perder, estábamos, ellos obviamente, en superioridad, con un jugador más, con jugadores que, que también te pueden marcar, la diferencia, en cualquier momento, por ejemplo, Fito entró, para lo último también, y es un jugador, que si tú le das espacio, y te confías de él, te anotas, en cualquier momento, entonces, yo creo que esa, seriedad que ha tenido el equipo, para manejar esta situación, ha sido de lo mejor, ha sido muy bueno, y por eso creo que, merecemos estar donde estamos, porque, creo que lo, lo hemos ganado, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, muchas cosas que, que hemos podido superar, así que, nada, estamos, estamos contentos, a un paso de culminar el año, de la mejor manera, para el equipo. Bueno, y entrando un poco, a la final, que también es lo que, muchos aficionados, ya quieren, quieren, solo de eso hablan, prácticamente, Jokoro, el rival, un equipo que, no es el mismo Jokoro, del año pasado, que enfrentó a FAS en la final, tiene piezas importantes, incluso hablábamos, off the record, el tema de Germán Aguila, que es un goleador, ¿cómo, cómo están evaluando, a Jokoro, como rival, para la final, me imagino, que están viendo, sus virtudes, sus deficiencias, porque saben, que en este partido, un error, te puede costar un título. Sí, claro, sabemos, nosotros lo tomamos, con mucha seriedad, sabemos que, Jokoro, es un equipo chico, pero, tiene muy buenos jugadores, ya lo mencionabas tú, Germán es un goleador, también, que no le puedes dar espacio, porque te, te anota, en cualquier momento, y, a pesar de que, en el torneo, pues, obviamente, le hemos ganado, estos partidos, es otra cosa, ¿no? Esta es otra historia, es una final, es el partido más importante del torneo, los partidos pasados quedaron atrás, aunque hayamos ganado, como sea, quedó atrás ya eso, si podemos rescatar cosas buenas que hicimos en esos partidos, como para, estar listos, ¿no? Para, para poder, tal vez, tener esa confianza que, que, que te da el, el ganar, y el haberle ganado la serie en el torneo, pero, de confiarse, ¿no? Yo creo que el equipo está serio, el equipo está muy enfocado, en que el rival, obviamente, va a llegar a correr, sabemos, eh, a lo que juega Jocoro también, conozco al profe, eh, Castillo, yo sé que él, va a plantear un partido muy bravo, un partido muy, muy complicado para nosotros, pero, eh, como te dije antes, yo creo que este equipo está para, para ser campeón, y esperamos, pues, estar a la altura, el día, sábado también, estar a la altura del compromiso, y demostrar, pues, obviamente, en la cancha, porque ahí es donde se demuestra, demostrar que, que merece ser campeón, Águila. Bueno, un estadio que va a estar tapizado, de naranja y negro, yo creo que es, es bonito, motiva al aficionado, motiva, perdón, al jugador, a Ilucho, tuvieron, incluso, se decía, por qué, el aficionado de Águila, no iba en la temporada regular, el equipo iba primero, recuerdo algunas declaraciones, de varios de tus compañeros, pero al final, el sábado también, el domingo, perdón, llegaron, en una buena cantidad, ante Alianza, y me imagino que motiva más, el estadio de Cucatlan, topado de naranja. Sí, creemos que, muchas veces, quizás, el aficionado, no se da cuenta, de la importancia, o el impacto, que tiene dentro del equipo, la verdad, que para nosotros, sí, fue un poco, difícil, y a la vez, como, no sé, triste, por ver el estadio, así solo, poca gente, el equipo, en primer lugar, sacando los partidos, adelante, y ver el estadio, casi siempre, con muy poca gente, a pesar, que sé, que Águila, tiene una gran afición, era, era, era triste, pero ya, el domingo, sí, estuvo, con un estadio, como que, como me gustaría, verlo siempre, obviamente, entendemos, que el calor, es insoportable, a las 3 de la tarde, y todo eso, este, claro, lo entendemos, pero, al final, yo creo, que nosotros, igual, estamos en ese mismo calor, estamos corriendo, durante 90, más minutos, estamos, que nos agarran, a patadas, o nos agarramos, a patadas, con otros, expuestos a golpes, a cualquier cosa, en ese calor, también, entonces, yo decía, nosotros, obviamente, nos pagan, por hacer eso, no es excusa de eso, el calor, igual, estamos ahí, y si nos gustaría, que la gente, estuviera más, con nosotros, como fue el domingo, el domingo, estaba feliz, porque veía el estadio, así, como siempre, lo quería ver, y, creo que, esa motivación, y esa energía, que transmiten al grupo, yo creo que, muchas veces, ellos, no se dan cuenta, lo importante que es, pero para nosotros, sí, y, ojalá, pues, el domingo, o el sábado, perdón, yo sé que el estadio, va a estar lleno, de naranja, porque ya he visto, una final, creo que, contra Metapan, de hecho, que es la final, que perdón, perdió a mi hermano, jugando en Águila, contra Metapan, estaba lleno, el estadio, anaranjado, totalmente, y poca gente, de Metapan, entonces, ahora, contra Jocoro, yo creo que va a ser igual, va a haber un estadio, pues, obviamente lleno, de nuestra afición, y, como te dije, queremos, terminar bien, y esperemos, que todos estemos, a la altura del compromiso, y podamos celebrar, juntos, una nueva copa, para el equipo. Bueno, Darwin, cerrando un poco, ya este, sabemos que Águila, es importante, en esta semana, pero, como hablábamos, incluso, fuera de cámara, surgió una noticia, muy importante, en el fútbol salvadoreño, y, y te la quiero preguntar, porque, estuviste también, envuelto, en alguna manera, con selección, en el último, en los últimos dos años, como, como tomaste esta noticia, de que Rubén de la Barrera, se fue de la selección, algo, duró menos de, de dos meses, no sé, tú, como jugador, estuviste en, los dos campamentos, o microciclos, como quieras llamarle, con él, pero, pero, ¿cómo lo toma un jugador, que está acostumbrado, a recibir convocatoria de selección? La verdad, igual que todo, sorprendido, porque, era algo que, no sé, no, no me imaginaba, que el profe, se fuera así, de la nada, así rápido, este, no sé, yo creo que, igual, eh, la situación, ahorita, en la selección, como, cuando él, llevo, cuando él llegó, era bien complicado, era difícil, y, no sé, a lo mejor, él venía acostumbrado, a, a, a condiciones diferentes, no sé, y eso, a lo mejor, tal vez, no, no, no logró encajar, en lo que es, prácticamente, el fútbol, en nuestro país, o las condiciones, que aquí tenemos, que, obviamente, faltan muchas cosas, y, nada, me sorprendió, porque, a pesar que acaba de llegar, yo, sí, lo veía como, un entrenador que tenía, para aportar a la selección, que tenía, una, muy buenos trabajos, la verdad, me gustaban, los entrenamientos, eran muy exigentes, con un propósito, siempre muy positivo, para el jugador, para, para su crecimiento, entonces, me sorprendió, como a los demás, pero, no sé, ahora, es complicado, para uno como jugador, porque cada, que, un año, dos años, o cada, ahora, cada dos meses, un entrenador, eso, creo que no suma, no suma nada, en la selección, y, creo que, es triste, porque estamos acercándonos, cada vez más, a lo que es, las eliminatorias, para, para un mundial, y, yo creo que, a esta altura, pues, debería de tener, ya, creo que, un entrenador, que, que esté ya, enfocado, en lo que se ve, en esa competencia, entrenando al 100%, con los jugadores, y, y ahora, pues, se va, y, queda todo en el aire, que, que va a pasar, quien viene, a quien van a traer, entonces, lo ideal, para mí, sería que traiga, un entrenador, que ya nos conozca, pues, un entrenador, que ya haya estado aquí, que, que tenga ya, la confianza del grupo, eso sería, creo que algo importante, que deberían de tomar en cuenta, que ya, exista una, una buena conexión, entre entrenador y jugador, porque, cuando tú tienes la confianza, obviamente, trabajas mejor, y, y, y las cosas funcionan, de mejor manera. Bueno, Darwin, muchas gracias, por, por esta entrevista, por todo el tema, de Club Deportivo Águila, es tu último de selección, eh, te deseamos suerte, para la final, sabemos que, esa copa, pues, la está, ansiando, el público migueleño, y todos los adiluchos, que están en el resto del país, pero, saben, sabemos que hay un rival de frente, y, y no sé, si le querés dejar, un último, mensaje, al aficionado adilucho, de cara a la final. Sí, no, la verdad que ya, esperamos contar con ustedes, eh, esto va a ser, de todos, creo yo, que si todos estamos juntos, eh, siempre, las cosas van a salir mejor, así que esperamos contar con ustedes, el día sábado, y primero Dios, pues, la copa se venga para San Miguel. Bueno, así, de esta manera, nos despedimos acá, desde San Miguel, después de esta charla, que hemos tenido, con Darwin Serén, de cara a la final, entre Águila y Jocoro, por la apertura 2023. Informo para el gráfico, su servidor, Diego Viana.